Así es, buscando redes de apoyo, yo creo que sería lo más importante y lo adecuado, buscar redes de apoyo, buscar en familiares, en conocidos, en amistades, esa oportunidad de ayuda y de apoyo, tanto emocional como físico o material, incluso muchas personas, decíamos, se mantienen junto a estas personas por creerse no capaces de salir adelante económicamente o de sacar adelante a sus hijos en muchos de los casos. Buscar ese apoyo es muy importante, no sentirse solas, tratar de saber que no son las únicas por las que están pasando por esta situación. A veces ese aislamiento nos hace pensar como mujeres que nada más soy yo a la que le pasa esto y por vergüenza de ser la única persona que está pasando por esto, no busco ese apoyo necesario. Entonces hay que acercarse, hay que acercarse a las instituciones adecuadas, para poder recibir este apoyo y sobre todo creer en nosotras, Eliott. Eso es muy importante, creer que valemos, creer que somos mujeres con valor, personas con valor como cualquier otro y que es necesario aprender a protegernos y defendernos. No defendernos en el sentido de atacar, sino protegernos de que no se nos lastimen y se nos dañen.